Atención, porque el presidente Iván Duque dijo sí a la propuesta de la gobernación de incluir el proyecto Ferrocarril de Antioquia en el Plan Nacional de Desarrollo. La petición hecha del gobierno del presidente Duque es que el Ferrocarril de Antioquia quede incluido en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional. El mandatario de los colombianos dio su visto bueno para que así sea, lo que se convierte en un espaldarazo a esta iniciativa detonante del gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Nos vamos a dedicar en los próximos meses entonces a terminar la estructuración técnica, legal y financiera del ferrocarril, a que este proyecto es en el Plan de Desarrollo Nacional porque es un mandato del gobernador y de la Junta. Estando en el Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente es garantizar que se cristalice esta idea que conectaría en el futuro la feliza con Puerto Berrío. El plan, si este proyecto está en el Plan Nacional de Desarrollo, este proyecto tiene todas las opciones porque es una prioridad del gobierno nacional. Así lo ha manifestado el gobierno nacional y así lo está impulsando el señor gobernador de Antioquia. Colombia cuenta con 3.515 kilómetros de línea férrea, de ellos 306 kilómetros cruzan el departamento de Antioquia.